LATIO 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 TENDA ya empieza la época de CONSIMAL Así que vamos a comentar que me ha gustado bastante el capítulo anterior, el 8 muy bonito, sobre todo la parte de la cita No la parte de lo disparito, la parte de la cita me ha gustado bastante El capítulo nos cuenta de que nuestro querido ryuto está... está viendo a Akari que han cambiado las clases se han cambiado de sitios en clase y vemos que Nuna se intenta acercar un poquito a María porque están como a una mesa o dos de distancia solo y claro lo que quiere hacer Nuna es poner en marzo su plan lo de comenzar la amistad con María pero obviamente se da cuenta que se empieza a acercar y ya hace se va se va no quiere no quiere saber nada de Luna así que pues eso obviamente se da cuenta Yuto y nada luego tiene pensado bueno ahora con sus amigos con Ichi y con I y tienen pensado que habían pensado entre Luna y él pues que invitar a todos para hacer un juego de supervivencia en plan de de paintball vale a lo cual pues bueno se van todos ahí pero es que el capítulo está ahí también están ya listos ya todos listos y vemos que viene el set completo de las tres tanto de Akari como de Nicole como de Luna que están hermosísimas y una hermosura así que nada vemos que las chicas están ahí compitiendo si bien tres equipos más o menos más o menos tres equipos pero el otro eran como dos bueno en fin en uno estaba formado por Ryuto Akari y esta es la primera ronda Ryuto Akari y Luna en otro estaba Nicole Ichi y Ni así que nada vemos que está como muy lanzada a Nicole como muy con ganas muy motivada vale muy motivada a jugar así que nada vemos que están jugando empiezan a eliminar ahí primero eliminan a Akari y después eliminan a Ichi y a Ni y la se acaban eliminando y al final solo queda a Luna que claro este la acaba salvando Ryuto a a nuestra que ir a Luna porque la llevan a disparar y para espalda mal Nicole se nos hace y la acaba salvando así que nada son uno para uno entre las dos best of friends entre entre Luna y entre nuestra Nicole así que nada al final acaba ganando en una muy justito después le pide perdón luego se ponen caramelados luego tardando en la cual Nicole está más motivada aún de hecho se corta las uñas para estar más ágil con la con el gatillo así que nada empieza y empieza a reventar a todos con un fusil de asalto y todo en plan de grande así que nada segunda ronda la ganó solo Nicole no el equipo la ganó Nicole vale y nada más la verdad luego ya se cambian y tal y vemos que me llamó la atención un factor en plan de cuando se había puesto la ropa como vemos aquí en el vídeo antes que esto es la esto de hecho en el opening y en el en el intermedio también sale una imagen de ellas tres pues vemos que le dice a Kari tápate un poco porque si no yo dije es como que tápate un poco a ver a ver a ver a ver yuto le acaba diciendo tápate porque te van a dar va a doler más ahí la piel si está más cubierta que menos cubierta y ah y ah y a ver y es verdad o sea el paintball no lo he jugado pero por lo que escucha la mayoría de gente es cuando madre aunque estés protegido pero es que te duele a un puto huevo pero en puto huevo los disparos que te cagas y dices me cago en la puta en qué momento dije que quería disparar con con el con pinturita así que nada de hecho pues eso ese factor que quería destacar luego como digo está en la cafetería están ahí los las las tres con ellos tres están tomando a Kari como que nos cuenta que es muy otaku acaba diciendo a ver el término vale bueno es una capoper es una capoper nuestra Kari muy linda Kari por cierto eh está muy linda Kari bueno como digo a Kari es muy capoper le da de todo y tal y Nicole es muy fan de las uñas que os sabemos obviamente quiere hacer un trabajo de uñas y poca cosa más que todos se quedan con cara de que de hecho es como se quedan las chicas cuando ni la acaba explicando a las chicas sobre las diferentes pistolas de presión y tal que hay en el softball y tal que les explota así que nada como digo bueno aquí nos cuenta también de que Nicole tenía una expareja no piensa en el amor ella no piensa en el amor porque tuvo una vez pero ya no lo piensa porque se provocó para otras cosas ahora mismo y bueno dice que aunque fue con esa persona que salió dos semanas pues sigue pensando en él y no se olvida y tal luego nos cuenta que a Kari le gusta la gente alta y tal que se enamoró de sus capopers y tal pero ojito ojito que le acaba diciendo fijando a Nii en plan de eh me gustan los altos y tal dice cuando me miren Nii dice un 81 o algo así dijo no es igualito que no sé quién tal que creo que dijo un nombre de un que osea uno si no me han sonado pero uno si me sonó creo dos en fin el caso pues eso nada al final cada uno se va con sus cosas y tal a hacer que quieren que hacer sus cosas luego los otros dos también se van han triunfado tienen la esperanza y nada luego luna y idiota pues dicen aprovechamos el tiempo y nos vamos de cita se dan de cita se divierten luego van a la noria ahí se acaban juntando se acaban besando nada muy bonito tío ah que bonito y nada luego le dice el idiota que obviamente le encanta que quiere seguir siempre al lado de luna que no la quiere dejar no quiere alejarse nunca de su mano ni nada pero tipo aunque ella se vaya lejos yo quiero estar cerca suya para darle todos mis apoyos y mi ánimo y y nada muy bonita está también corriendo en el con el agua y todo saltando muy bonito y y nada como digo al final pues nada el idiota dice que su futuro con ella ella siempre piensa en nuestro futuro así que él también va a pensar en el futuro entre ellos dos a largo plazo no a corto plazo vale para que me entendáis y dice que su objetivo es estudiar obviamente ponerse a estudiar y darle lo mejor de sí para ella nada de hecho en una de esas escenas vemos que luna quiere ir a una cafetería y tal que han abierto y tal pero claro yo toca decir que el sábado no podía porque tenían que estudiar así que a él le duele porque obviamente quiere estar todo el tiempo con una pero también quiere preocuparse por el futuro de ambos así que nada al final pues vemos que el capítulo nos acaba se nos empieza a acabar ya de repente vemos que el yoto está en la academia estudiando y tal y se va a la biblioteca al descanso entre comillas está ahí estudiando y de repente aparece maría con dos amigas y claro el yoto se esconde se empieza a esconder empezaba a abrirla hasta que se golpea y todo y dice maría como que me está pasando pero bueno que luego aparece un senpai más o menos un senpai que es el nuevo personaje que ya se salía aquí pero bueno es sekiya en el cual se presenta le acaba hablando a yuto le acaba hablando le acaba explicando de que esa chica es la chica que se declaró y que la rechazó pero que descubrió con el tiempo de quedar a la hermana con la pareja que está saliendo ahora así que pues eso la está evitando dice que la única forma es evitarla por ahora hasta los exámenes y tal pero poca cosa más dice que lo apoyará y que le ayudará en cualquier cosa y aquí nos explica que también el chico es nin o sea nin o si no se ha tomado un año sabático y dice que no lo recomienda en este caso porque no le vale la pena no la renta parece ser pero bueno poca cosa más así que eso después ya nos pasa la escena en la escuela que vemos que van a hacer preparativo para el festival el festival deportivo y vemos que necesitan voluntarios y tal y se acaba ofreciendo nuestra querida nuestra querida maría como niña santa y después de decir una ah pues yo también y ya está y acaba el capítulo ahí yo en plan de no me lo dejes con toda el drama que no ay dios señor así que nada el capítulo acabó ahí y poca cosa más así que vamos a ver que nos trapa el capítulo número 9 del viernes así que poco más que decir que vamos para allá a ver quién nos comenta vale en capítulo número 9 contigo que tienes experiencia que yo tengo experiencia una historia sobre correr juntos igual suena en una se postula para un puesto en el comité ejecutivo del festival escolar para promover su plan de amigos con maría yuto también está involucrado y los tres nos convertimos en vendedores de folletos vaya por dios sin embargo mientras luna y maría no están de acuerdo yuto y maría termina emocionándose hablando de juegos un incidente ocurre el día de la jornada deportiva con la relación de coma hostia o sea que hay o sea que maría se ha puesto a investigar cosas que le gustan a yuto para ganarse más el favor y dejando más de lado a luna uy 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 empieza el drama otra vez loco vale vamos a quitar una se ha puesto a la misma muy bien así me gusta no quería poner ahora sí chingas a tu madre amigo chingas a tu puta madre amigo vale a ver perdónenme vale vamos a quitar a luna y a yuto corriendo juntos de la mano como pareja luna quitaron de la mano para lo del comité y tal mirala que linda mi luna luego yuto en plan de venga vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo eh luna chan vamos aquí que maría leyendo los preparativos luna como que están discutiendo entre las dos y maría en plan de ah ok luego es aquí que está una noche ya es tarde ya se encasta tarde hacemos a yuto y a luna y riu-tu está incómodo luna no pero riu-tu está incómodo y luego aquí vamos aquí a a la maría va a aprovechar seguro no lo podéis ni imaginar luego vamos aquí a luna como sorprendida por algo que está pidiendo no sabemos el que pero maría ya maría perdón este luna está sorprendida así que vale vamos a ver qué no está el avance ahora comentamos y analizamos y a ver qué no está para el viernes así que disfrutadlo me encantan los avances de nikon de veras me encantan los avances de nikon de veras me encantan gente 25 ya aquí vale joder mi voz ya no sé que no me hagas así voz coño a ver vale vamos a ver que nos trae el avance a ver para empezar vemos aquí ya nos meten todo primera escena boom primer segundo del avance ya nos meten de todo el pretexto aquí entre las ideas de maría entre las ideas de luna y entre liuto en plan de puta ya cague que hago aquí carajo vale voy a bajar el volumen que me olvido vale obviamente luna está proponiendo sus ideas vemos que cosas de tipo de moda de gal vale en el próximo episodio y maría como en plan de no 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 que ichi se está poniendo con algo o sea son akari ha levantado algo y y y y y se quedan en plan de soy sim me apuesto lo que quieras que estos dos se acaban juntos que cojones se apostáis que estos dos se acaban juntos ni tú ni yo teníamos experiencia luego luna se quedan en plan de ah 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 y y yo te en plan de ah gumi luego aquí vemos a a maría animadora pero corrimos juntos a maría animadora mira akari es linda fuera coñas eh no 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 corre corre por la victoria luna vamos a salir con luna a los dos cogidos de la mano y poca cosa más historia de nuestra carrera ni tú ni yo teníamos experiencia pero corrimos juntos nos falta un dos ¿no? vale pues veremos con nuestro capítulo tiene buena pinta poco más que decir que ya tengo ganas de que llegue el viernes para ver este romance re lindo y re hermoso así que nada más que decir yo aquí lo dejo y nos vemos próximamente vale hasta la próxima nuna-chan gamba-tee chingamba-tee 只有 ¡Gracias!